Solo quería volar, a tu lado sentirme inmortal, solo deseaba que tú me desearas tus obstáculos Un duro final, y quebró mis alas de cristal El tiempo es, la mejor medicina y también, la que más duele, que ni el tiempo hay Para qué, te sirve tenerme a tus pies, si ni hoy, ni después, pierdo la guerra con tu ayer Fue así, que sangre fría, te perdí Me encanta sobre imaginar, cuando todo es elemental Me encanta pensar, que soy suficiente, mas me falta mucho material Para mí, tú sí fuiste especial Y no olvidar, aceleras dejándome atrás Baja velocidad, que voy a ir detrás O por qué, dijiste no hay nada que temer Cuando mi hoy, al parecer, no tuvo la fuerza de tu ayer Me dices que no, no tienes poder Que temes a las reglas romper Me dices que no, no estoy al nivel Que tengo una vida de parmel Y lo peor, tu sangre fría no bastó Solo quería volar A tu lado, sentirme inmortal Solo deseaba que tú me desearas Tus obstáculos pudieron más と stainless Total que n'estás No temer que necesito